Cumplen años este 25 de mayo y le decimos muchísimas felicidades el señor Florentino Balmaceda, el padre Sandro Zacarías, cariños especiales para Agustín Migoya y para Enrique Guillermo Chapo. Las chicas del 25 son Natacha Buratti, Patricia Pavisevich, Patricia Terraes y Patricia Prieto de Reyes. Comenzamos ahora con la arquitecta Gabriela Garrido. Un interesante proyecto que combina arquitectura y decoración. Se llama VICOR. Sí, bienvenidos a nuestro nuevo local. Estamos inaugurando un nuevo local, cito en Irigoye, Niveles Arfiel. Bueno, VICOR es una fábrica de revestimientos, simil piedra y simil madera a base de cemento. La nueva tendencia es lo que se está utilizando hoy por hoy en decoración, trabajar con revestimientos que sean imitación piedra o imitación madera, cualquiera de los dos. Como me decía fuera de cámara, que le da calidez al hogar. Claro, con este tipo de revestimientos uno puede agarrar y dar un poquito de calidez, dar otras sensaciones con diferentes texturas a los ambientes. Utilizando una buena iluminación, alguna iluminación bidireccional resalta la morfología de lo que es el revestimiento en sí. Y eso provoca un juego de texturas, que es lo que generalmente a la visual le agrada muchísimo. Esto empieza hace tres años. Contanos cómo empieza esta historia. Bueno, comenzamos con la fábrica, ya van a ser casi tres años. Decidimos inclinarnos por mi rubro, digamos, la arquitectura. Entonces, hicimos un estudio de mercado y nos dimos cuenta. O sea, en realidad me pasó cuando yo quise hacer mi casa. Y me di cuenta que acá en Corrientes no teníamos este tipo de revestimientos. Y bueno, lo charlamos en familia y bueno, entonces decidimos embarcarnos en poner la fábrica. Y bueno, ya hace tres años que estamos trabajando con Bicor, con este tipo de revestimientos. Somos la única fábrica de revestimientos en el Nordeste. La verdad que estamos muy agradecidos a lo que es Corrientes. Toda la zona de Chacos tenemos muchos clientes en Resistencia. Tenemos clientes en Posada. Y bueno, quisimos darle la posibilidad a nuestros clientes de tener las nuevas tendencias. Que son nuevos revestimientos, nuevos formatos, líneas minimalistas, líneas más geométricas. Entonces, ingresamos, empezamos a traer modelos nuevos en revestimiento. Que es toda la línea cúbica, la línea cúbica, la línea geocúbica, multicúbica, camba, quad. Son líneas nuevas dentro de lo que es el revestimiento similpiedra. ¿Qué es Pirca Stone? Pirca Stone es la nueva línea que incorporamos, que son revestimientos anti-humedad. Nosotros, hasta ahora, solamente trabajábamos con revestimientos a base de cemento. Que es un revestimiento que, digamos, era como que para decoración. Pero no te solucionaba el problema de la humedad. Hoy por hoy, Vicor está trayendo la línea Pirca Stone, que es una línea anti-humedad. Que sí, ahora sí podemos darle la solución a la persona que viene con un problema. Más sobre todo en esta zona, tenemos mucho problema de humedad por el clima que tenemos. Y los ladrillos por ahí tienen salitre. Y la persona por ahí venía con ese inconveniente de decirme, mira Gabriela, vivo haciendo revoque anti-humedad y no tengo solución. Puse pintura, no tengo solución. Ustedes no tienen placas anti-humedad y por el momento no lo teníamos. Hoy por hoy sí ya podemos dar esta solución a nuestro cliente, incluyendo también la colocación. O sea, nosotros, viene la persona con el inconveniente y nosotros tratamos de resolverle todo el problema. O sea, colocamos, o sea, vamos a su casa, le hacemos un presupuesto sin cargo. Se elige, la persona viene y elige el revestimiento, digamos, el modelo de placa anti-humedad que quiere colocar. Y nosotros le hacemos el presupuesto. ¿Cómo compatibilizas tu profesión de arquitecta, tu rol de esposa y de mamá de dos niñas hermosas? Y es difícil, más sobre todo que tengo a, bueno, Victoria ingresando en primer grado. Así que todo lo que demanda el cambio de pasar a jardín a primer grado. Y María que tiene cinco meses se complica. Pero bueno, hay que salir adelante, hay que trabajar, hay que estar. Y bueno, siempre tengo la ayuda de mis familiares, de mis suegros que me ayudan, mis padres también. Y entonces, mi marido que también está, que él siempre me da una mano, tanto en lo que es la fábrica o con las nenas. Gracias Gaby, felicitaciones por VICOR. No, gracias a ustedes y bienvenidos a nuestra nueva casa, acá en Irigoye, Niveles Argel.